Caracas, heroica para el progreso y la paz. Se denomina lo que será el cierre de campaña en Caracas del candidato Enrique Capriles. A realizarse el próximo domingo 7 de abril, Victoria Yosef nos cuenta más. Desde siete puntos de la capital partirá esta movilización que comenzará a concentrarse a las 10 de la mañana en la avenida O'Higgins, Santa Mónica, Plaza Venezuela, la calle Eliseth Sacao, la avenida principal de las Mercedes, la plaza Martín Chacaito y Parque del Este. Todas llegarán hasta la avenida Bolívar, lugar donde estará dispuesta la tarima en la que Enrique Capriles Radonsky se dirigirá a sus seguidores. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma hizo un llamado a participar en lo que considera la avalancha de Caracas. La capital va a dar una demostración de que contamos en Venezuela con un pueblo resuelto, un pueblo que no se rinde, un pueblo que se abre camino hacia el porvenir y hacia el progreso. Una manera de responder en democracia a los abusos, al ventajismo, es con la movilización organizada del pueblo. Carlos Socarís, coordinador del comando de campaña, denunció que la propaganda electoral de Enrique Capriles está siendo derribada en cuestión de horas. Fueron colocados como a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana ya estaban así. Pero ojo, estoy mostrando esta foto, está pasando en toda Venezuela, como dijo Ismael, en todas partes de Venezuela. Ayer en el Zulia me lo comentaban los compañeros, en todas partes. Bueno, es la desesperación de los enchufados. Por hacer cosas estas no es que van a perder o van a ganar las elecciones, al contrario. La gobernadora encargada, Adriana de Lía, hizo un llamado a los mirandinos a también participar en esta movilización. Informo que cuentan con toda la permisología y la seguridad está completamente garantizada. Victoria Yosef, Noticiero Benevisión.